Este sistema organiza eficazmente las colas de las distintas consultas, pudiéndose gestionar desde las mismas. Los facultativos desde sus pantallas pueden ver qué paciente ha visto, qué paciente han llegado, qué paciente están dados de alta y qué pacientes quedan por llegar. El sistema garantiza la protección de datos del paciente y los pacientes son avisados desde los monitores que hay en las distintas pantallas de la sala de espera por un código alfanumérico. El paciente se queda más tranquilo viendo que sacando su código desde la maquinita su cita es correcta y también se sienta tranquilo en la sala de espera viendo con la velocidad de los monitores cómo van las consultas. Además nos aseguramos de que de esta forma no se pierde ninguna cita en ningún buzón.